Te decía que está sonando el revocatorio con muchísima fuerza El exilio lo tilda de error, pero no sé qué exilio lo tilda de error Porque si te mandan a votar para el revocatorio Están revocando lo que no es legítimo Entonces ahí necesito que me aclares un poquitito qué exilio dice que es error Y qué exilio manda a votar Mira, en realidad en el exilio se vive la misma discusión de lo que se vive en Venezuela Y es una discusión absolutamente bufa porque no debería de existir El asunto es que para que hubiese la posibilidad del ridículo interinato Se tuvo que utilizar la constitución y un artículo que basa que hay un vacío de poder Hay un vacío de poder Entonces eso indica que el presidente de la asamblea nacional tiene 30 días para llamar a elecciones Llevamos casi 3 años en esto Y gracias a eso es que puede haber esta posibilidad de gobierno interino y todo lo demás Nosotros explicamos en el mismo inicio de todo este chiste Que esta gente jamás iba a tener lo mínimo una presidencia efectiva Por lo tanto no iba a haber ningún tipo de El guiado ni el interinato iba a poder ejercer algún tipo de presidencia efectiva Pero igual generó la representación internacional de muchas de las cosas que tienen que ver con Venezuela Y entre ellas el control de activos de Venezuela Más allá de los hechos de corrupción con dichos activos y todos los demás Vamos al proceso de lo que he querido denominar como una gran estafa constitucional Porque en el mismo proceso en el que se aceptó ir a elecciones con un gobierno que es comandado Por quien declaras que no existe o como usurpador Ya estás dándole el reconocimiento Ahora van a la guinda de la torta que es promover un referendo revocatorio Y quiero ser claro en este asunto de promover el referendo revocatorio Y no el de llevarlo a cabo Que son dos cosas distintas Esta estructura de oposición venezolana Que lo único que hace es vestir de democracia a la tiranía Plantea no solo dejar claro que hicieron una estafa constitucional No solo dejar claro que se burlaron del mundo Porque esa es la única excusa No solo reenfocar el hecho de que van a seguir utilizando a la gente voto a voto Para que siga vistiendo esto de democracia Sino que al solo hecho de esta propuesta De ir avanzando en esta propuesta Ya el gobierno ganó también otra vez Porque el gobierno deja que el efecto CNE El ministerio electoral Procure abrir las puertas a ese proceso El gobierno mañana empezará a mostrar una serie de negativas Y a decir No, esto no debe ser así Esto no es acá O en el tribunal a dictar una que otra orden Y eso empieza el juego Dime que no Mira, le están poniendo trabas Por lo tanto es importante continuar este objetivo Y así van impulsando a la gente A que sea parte y soporte de esa mentira Entonces, esa misma discusión que existe afuera Existe aquí adentro Y es una discusión que simplemente no debería existir El revocatorio es un invento totalmente absurdo Que está en el librito ridículo Si tomamos precisamente el artículo 72 del referéndum revocatorio Nos damos cuenta de que es increíblemente absurdo Como todo el librito ridículo Y ampararlo en una discusión Lo único que trae es buscar la legitimación del proceso Muchos empiezan a marcar el rechazo Cuando el rechazo al referéndum revocatorio No se basa simplemente en el hecho Para mí que es más clave Que podemos estar de acuerdo todos Que es, tú no puedes venir a revocar A quien declaraste como inexistente Ya eso tranca el hecho De que esa discusión puede existir Lamentablemente, los degeneradores de opinión Y las estructuras políticas Están haciendo que la gente empiece a discutir Cómo van a ser la recolección de firma Se va a poder o no votar en el exterior Se va a poder hacer En el momento en que esa discusión termine de coger cuerpo Lamentablemente la trampa terminará de estar montada Es que ellos dicen que Siempre de acuerdo al librito ridículo Que el presidente tiene que votar Tiene que votar Tiene que prestar juramento El 10 de enero Ante el parlamento Que Maduro no juró ante el parlamento Y que entonces Hay que hacer un reclamo ciudadano Para declararlo ilegítimo Pero de acuerdo al artículo famoso 72 Si estamos esperando Que igual o mayor número de electores Que eligen al funcionario Lo revoquen Estamos haciendo lo que dijiste Desde el comienzo Legitimar lo ilegítimo No solo eso Fíjate Ahí la cochinada Cuando La gracia la estás colocando Simplemente porque Maduro no se juramentó En la asamblea nacional De una vez estás aceptando Que el fraude electoral Que cometió Que le dio los votos Para supuestamente Poder ir a juramentarse Fue real Y entonces la objeción La pones en la juramentación Es cubrir cada uno De los espacios Y hacer que el país No pueda Negar Una cosa Que es absolutamente evidente Banalizan puntos Ponen a la gente A discutir Cualquier tipo de tonterías Y no se entiende El fondo de la realidad ¿Por qué? Porque la realidad Es que en Venezuela No existe democracia Desde 1999 La pseudo democracia Que nosotros teníamos Se quedó abolida Con el proceso constitucional De 1999 Con el proceso constituyente De 1999 Entonces Esto es simplemente Otra etapa más En el teatro Y lo que hoy tiene el mundo La oportunidad de ver Es como Esa oposición Como esa estructura Académica Comunicacional Venezolana Que se viste de oposición Abusa De la buena voluntad Y del desespero Y de las ansias De encontrar algún tipo De respuesta De la sociedad A esta locura Y simplemente La ponen La marean Le brindan Información absurda De un lado Al otro Pero siempre Con el mismo objetivo Vamos a legitimar La tiranía El problema está En que Cómo se le hace ver A la comunidad Internacional Que no hay libertad Ni hay elecciones Cuando todo el mundo Está pidiendo un revocatorio Y van a votar Un montón Entonces Cómo se le hace entender Al resto del planeta Que es una tiranía Lo primero Que se tiene que hacer En estos casos Que es lo que siempre Hemos comentado Y está resumido En esa frase En el quiero salir De la oposición Pero el quiero salir Del chavismo Pero la oposición No me deja Es en eso Si no salimos De esa oposición Que es el muro De contención Que es la tarjeta De presentación Del chavismo No vamos a poder Nunca contar Con el apoyo Internacional necesario Lo cierto es que Mientras la representación La voz del venezolano Este Este en el marco De esa estructura Que ha vestido Democracia Esta desgracia Por supuesto Lo seguirán haciendo Y por lo tanto El venezolano No tendrá Una voz Y un mensaje Claro afuera Y afuera Se va a seguir creyendo Cualquier mentira Que el gobierno Plantee Esa es la realidad La vestimenta Democrática De esta desgracia Democrática De esta desgracia Esa estructura política ¿De dónde salió? De la irresponsabilidad Del venezolano común Que quiere mentirse Por eso va a votar Tampoco De laorrowleben Ou menos De la� Soo